Gerencia para todos, aplica la gerencia en tu vida productiva. Soy Rafael Nieves, quiero agradecer a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. También nuestra cuenta de YouTube donde está toda la colección de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos. Queremos siempre agradecer la sintonía que tenemos desde el año 2006 en nuestra amplia red de radio y televisión. Hoy vamos a conversar en nuestra sección Gerencia y Deporte con el profesor Robert Rodríguez. Experiencia internacional en todo lo que tiene que ver con deporte, sobre todo en los deportes de más alto desempeño. Bienvenido, profesor Robert Rodríguez, a Gerencia para Todos, haciendo conexión remota. Muchísimas gracias, Rafael, y agradecido también a tu distinguida audiencia. Mire, profesor, hoy queremos conversar sobre la importancia de la ética en el deporte y las buenas prácticas que podemos aprender en el mundo corporativo, en el mundo personal, inclusive en el mundo político, las enseñanzas que nos deja el deporte y por qué es tan importante la ética en todos los campos de la vida de cualquier persona. Bueno, evidentemente que la ética es una... ...del griego, del griego clásico de estos. Y para hacerlo sencillo de entender, que seguramente todos los oyentes conocen, la ética se refiere al basamento teórico de los actos morales. O sea, hay una relación ética y moral. La ética es el deber ser, lo que uno, como ciudadano del mundo, como persona, debe mantener. Y, por supuesto, la moral, son las formas de conducta que han de mantener y dar soporte, pues, a eso que se llama ética, ese deber ser. Pero eso es aplicable en toda la vida, no solamente en el deporte, en los negocios, en la política, aunque en los políticos, por supuesto, ha habido tantos rompimientos de esa ética. Una frase que dice que en el amor y la política vale todo. Bueno, ese valer todo es como decir que el hombre deja de ser ser humano para convertirse en un animal, en un energúmeno. Vamos a recordar que uno puede ser inmoral o moral, moralista, en todo su término, pero amoral no. No se puede estar en la vida sin moral, sin principios ni valores. Como decía Cecilio Acosta, los valores y los principios son los asideros de la vida de cualquier ser humano. De manera que esos asideros, ese deber ser, esa convivencia entre los seres humanos, es lo que representa la ética. Todas las religiones del mundo, las religiones en su sentido de la dignidad humana y de la preservación de la especie humana, tienen unos principios que algunos no tienen, como el cristianismo, en un decálogo de las cosas que no deben hacerse y lo que es permitido hacer. Cobar, matar, eso no debe hacerse. Bueno, eso es el fundamento de la ética. Esa convivencia entre los seres humanos. Los dos son semejantes para poder nosotros entendernos. Y eso es naturalmente un producto de los seres humanos, porque los animales no tienen ese principio. Cuando los animales no tienen ese nivel, para llegar a utilizar símbolos como palabras, etcétera, escritura que tenemos los seres humanos. Sí, por cierto, profesor, por cierto, hay algo interesante que nos llega a través de ArrobaGerenciaParaTodos en Twitter e Instagram, y es lo relativo a que en los deportes pareciera que la ética tiene una aplicación superior porque mucha gente está viendo lo que está ocurriendo en una cancha y los jugadores están, de alguna manera, regulados, reglados por los principios del deporte que sea. Además, están siendo observados. Además, hay un árbitro. ¿Qué podemos aprender de eso en la vida cotidiana, en la vida del trabajo, de la familia, del deporte en ese sentido? Bueno, precisamente, el deporte es un acto del ser humano. Los animales no hacen deporte, solamente los seres humanos, aunque participen animales, como en la equilibración, pero, y en el foro, pero quien hace deporte es un acto consciente. El deporte es la elevación, la organización del juego. El juego lo planteaba Huizinga, Yohan Huizinga, rector de la Universidad de Holanda, como ese mundo artificial, ficticio de soñación, que tienen los niños, un mundo creado, pero ese mundo, cuando llega a niveles de organización tales, que se convierte en deporte, tiene, como bien acaba de señalar Rafael, una regla que hace respetarse. Tiene también la participación de un personal que es árbitro. Entonces, no jueces, porque jueces son para los asuntos oficiales. El árbitro sí es lo correcto, que tiene los León Páez o cualquier otra cosa, de acuerdo al deporte. Pero esto es para respetar los reglamentos, para que haya una igualdad de condiciones. Eso es lo hermoso del deporte. Cuando hay igualdad de condiciones, las reglas son válidas para todos, y debe respetarse. Quien no la respete, es descalificado en la competencia, en especial que se está realizando. Y lo sorprendente de eso es que el deporte, y el deporte olímpico, tiene el principio de competencia en iguales condiciones, sin diferenciar, creo, religioso, grupo, étnico, político, lo que sea. Un ejemplo hermoso de eso es cuando a Bebe Viquila, un humilde corredor de Etiopía, fue a Roma y ganó los Juegos Olímpicos, la carrera de maratón, los 42 kilómetros, 195 metros, corriendo descalzo. Bueno, es que al llegar a una línea de partida, o de una pileta, o de un equipo de báquebol, no importa la procedencia, si se respetan los principios, la regla, el que gana merece el reconocimiento. Y eso es lo que se llama, en el idioma inglés, el fair play, es decir, el juego olímpico. Además, el comité olímpico ha establecido un premio a quien sea el jugador o el deportista que actúe con mayor responsabilidad, con mayor limpieza, aunque no gane una competencia. Ha habido deportistas que han perdido una competencia porque el equipo de otro competidor se ha dañado, y él ha prestado el subido y perdió la competencia, pero no ha habido el covivo. Ese es el fair play. Y ese juego olímpico, eso es la ética, el deber ser, y es lo que debe prevalecer también en los negocios. Si yo hago negocio con trampa, bueno, lo que sucede en muchos países organizados, a usted valió impuestos, bueno, usted tiene esa acción, porque yo puedo ganar dinero, lo cual es lícito, necesario, adiós, crear empresas, empleo y todo, pero sin trampa, sin trampa. Así es, profesor. Así es, profesor. Mire, profesor, queremos siempre, bueno, agradecer la presencia suya aquí en nuestra sección Gerencia y Deportes, porque tenemos que aprender mucho del deporte en la gerencia y también en nuestra vida. Y como siempre decimos, obra como en la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. Gracias, profesor. Seguimos aquí en Gerencia para Todos. Muchísimas gracias. Chévere, chévere, perfecto, profesor, muy amable. Nos recordamos entonces para vernos el martes. Un abrazo. Perfecto. Chévere. Síguenos en arroba gerencia para todos.